Hola, buenas tardes, yo soy Marga Coy de restaurante Arras y hoy os enseñaré a hacer un plato típico mallorquín para que estos días que todos estamos en casa aprovechemos y podéis cocinar en familia. Ponemos el agua y levadura, aceite de oliva virgen y un poquito de sal. Utilizaremos harina de Shea Shea, bueno es una harina muy muy buena, os aconsejo siempre utilizar productos de máxima calidad, no es una pasta o una masa que necesite mucho 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 tiempo de amasado, simplemente esto que quede elástica, que queden todos los ingredientes bien unificados y ya tenemos esta pasta. Y ahora vamos a preparar el sofrito, aquí tenemos los ajos que es lo primero de todo que vamos a poner, pimiento verde, lo cortamos, no a trozos muy grandes, le pondré el perejil, a rallar estos tomates de rabillete, un poquito de pimentón, que como siempre hay que ir con muchísimo cuidado que no se nos pegue, y enseguida el tomate. Ponemos un poquito de harina y estiramos la copa. Vamos a pinchar con un tenedor, la ponemos encima de un pastel y lo metemos 5 minutos a 180 grados. Vamos a poner aquí el sofrito, pondremos de eso en las gambitas, un poquito de sal, un poquito de aceite, vamos a hacer puntitos por aquí, y otra vez dentro del horno, 510, 2 o 3 minutitos. La joli la hacemos con leche, dos dientes de ajo, y se monta la misma cantidad en gramos de huevo, y después se monta como una mayonesa normal o como una joli normal, con aceite de oliva suave. Lo que vamos a hacer ya lo último, un poco de rúcula por encima, y vamos a darle un toque un poco crujiente con estos piñones. Y ya está, coca de verduras y gambas mallorquinas.